Antoine, tocad esa secuencia de Dylan de Knocking. La secuencia. Si alguna vez he dado más de lo que tengo me han dado muchas veces más de lo que doy. Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo y puede que no exista el sitio a donde voy. De las malas tratar de allá me he acostumbrado. Del calor de la lumbre del hogar me escapé. También en el infierno llueve sobremojado. No sé por qué he pasado más de una noche allí. Siete crisantemos en el cementerio. Qué bonita, carajo.